Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Elías, la vecina Rosa de Pereira plantea micondominio.com. El condominio no tiene estacionamiento y desde hace 30 años usamos un espacio común para tal fin. Bien, hace poco realizaron una asamblea donde solo asistieron 7 propietarios y decidieron comenzar a cobrar los puestos en dólares. Eso es legal. Sí, muchísimas gracias por escribirnos, Rosa. Rosa nos cuenta además su edad, su condición socioeconómica. Está en una situación difícil, complicada con esta decisión que se ha tomado en la comunidad. Rosa, lo primero, habla con los vecinos de tu condominio. Recomiéndales que vean este video en el canal de YouTube de micondominio.com. Para una decisión de esta naturaleza que ellos pueden, pueden tomarla, puede tomarla la comunidad de propietarios. Y es razonable, Rosa, que ellos estén buscando, las cosas cambian. Lo que en el pasado era bueno para la comunidad puede ser que no lo sea hoy. Y ellos están buscando fuentes de ingreso. Eso también te va a beneficiar a ti porque esas fuentes de ingreso van a minimizar, van a disminuir el monto del valor del condominio. Porque eso se va a aplicar, esos ingresos se van a aplicar a los gastos regulares o a lo mejor un reto extraordinario que ustedes tengan. La decisión tiene que ser bien tomada y pueden hacerla por la vía de una carta consulta si han bajado pocos copropietarios. Entonces, lo primero, sí pueden tomar la decisión, pero la puede tomar la comunidad de propietarios. Y háganlo por un sistema que legalmente sea apropiado. O sea, denle fundamento jurídico a esa decisión y busca, Rosa, cómo tú poder generar ingresos, cómo reconvertirnos, cómo adaptarnos a esta circunstancia de la hiperinflación y la dolarización, que todo indica que va a continuar ocurriendo, cómo nosotros nos adaptamos para poder cumplir nuestras obligaciones con el condominio. Pero tus vecinos sí pueden hacerlo, pero deben hacerlo de la manera correcta, de la manera apropiada. Si tienes más dudas sobre ese camino, ya lo sabes, Rosa, estamos a la orden en info arroba mi condominio punto com. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.